Call of Duty Games of Summer Ese pinche precio me dio crey wey Pinches miserables wey Para ser una empresa asi de grande Pues obviamente todos lo demandaron a la chingada wey Bueno unos y sin puteros Como dijiste A ver a ver a ver a ver He tocado esta Chinga su madre Tenemos atras wey tenemos atras Jorge ven acompáñame Wey 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 Quedan aqui y vamos por aqui tuyo Por atras eh Si 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 por atras ven para aca Jorge gordo Ven para aca vendejo ven para aca Aguantes que tenemos un cabron atras A huevo wey Hijo de tu puta madre que chingaste la Ah si soy crack del estrategia Para quitarte la de tu frio cuerpo Nooo me estan pasando Que pedo No mames Mira puto billy danos para nuestra auto reanimacion Que chinga te ando a coger o que Hay un pendejo Danos hijo de puta Ya lo vi Reubicandome No se Movete esta madre Se esta disparando? Si Me disparan Hijo de puta No mames que pedo donde me dio Aguanta jorge aguanta 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 No mames Ven como anda me lo seco un ratito Por mi esta es el de ya ya Hijo de puta madre No mames Te va mas para los dientes pero si Me mando a coger Y te preguntabas eso No me lo preguntaba pero bueno Sigo entrando en el area Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento para entrar el calor Entonces que gordo vas a venir aqui el 15 o que? No hay problema abierto? Obvio que si wey estamos en pandemia A la zona segura Podriamos entrar por alla Y por que no vas y chingas a esta madre? No Este pego esta hablando Es que no se puede defender Acaso? Yo nací ni siquiera de con quien estabas hablando Solamente me hubieras dicho Ahi tu hay otro wey Ahi ven ahi ven ahi ven Puta madre no tiene muchas dudas esta madre Este lado este lado este lado este lado Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Agua es con el de la casa eh El del hangar eh Se fue No lo dejes ir donde? Los nuestros Se metieron? Se metieron? No esta aqui abajo No esta aqui abajo Tienen balas de AR Bueno Adios No lo vi se fueron para ti Enemigo Enemigo Hey hay eso ahi va ahi va ahi va Regresaron regresaron wey Si regreso Ah es que hay gente alla atras wey ¿Tiene caja de munición? No No wey A la verga A la verga No se de donde wey No te muevas chico No te muevas chico No me cola No me cola No me cola Wey no mames Escucha soldado Gana aqui y volveras al combate Pero si pierdes sera tu Sigue hasta el herrero del barrio Sigue hasta el herrero del barrio Acaba con esta Simón Si Ya le robo A la mierda Voy paia voy paia voy paia Si le he llegado por ahi le he llegado por ahi Tengo movimiento Huevos Hay wey hay un pendejo que se fue por aca Tengo movimiento Si puede putearte ese wey Es lo que va a hacer es lo que va a hacer lo que va a intentar lo que va a intentar Hay un francotirador wey no veyes Para que quede wey 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 Abajo pendejo Arriba Estaba reviendo wey A la mierda Estaba reviendo al puto que quede wey Mata al francotirador de hasta acá wey Si sobrevive Podra redesplegarse UAV enemigo arriba Ahí sigue este pendejo Pues si wey pero hay que ir a un Dale pinta hijo Vamonos trópense Tomare el volante Voy de copiar Tabla 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 Corre Me sali y me volvió Que pedo Para allá Para allá Zederedor de aquí por si necesitan equipamiento Zederedor de aquí por si necesitan equipamiento Zededor de aquí por si necesitan equipamiento Juey aunis tus armas Y llegarán las armas de este pinche Jodido Y健 comer proyecto Chinga tu madre Las de quemes wey Las de quemes wey Duas de quemes que maso ve esto Si hay alguien Si hay alguien La pongo wey Ya hay munición Ya esta la caja eh pendejos Aquí wey ¿Alguno necesita eso? Oh si le dio Oh si le dio Son dos wey 33 metros Le metí la granada a un pendejo Chingue su madre Ahí esta otro A huevos si le di A huevos si le di Ponele perro Marcando nueva zona segura Ahí van Aquí hay pendejos Ya lo vi Abajo Te digo que yo siempre los craqueo Y otro pendejo les da el tiro de gracia por mi Ah me la conto a mi Hija de puta Me la quitaste Hola verga Tengo ¿De otro lado? No fue esta pendeja wey ¿Vienen? Hola verga Este wey trae iguales Hola verga No ya vi de donde es wey Esta bien pinche lejos El ego y su perra madre Ya esta ya Ya vi wey Ya vi wey Eh Moviendo Tiene escudo pendejo Tiene escudo pendejo Hijo de perro Ahora me lo quito el puto de caguamito Chingue su madre A tres Ese fue de a tres Si 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 Puta madre no se puso esa madre No Es de atrás cabrón Que si hay unos atrás wey Pero también enfrente Si pero el que le dio fue de atrás pendejo Cambio de posición 46 metros De camino Si esta aqui Cuidado Lo bajaste bien Bueno Hay una otra vez esa piedra en amarillo eh Ahi va Eh ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi Se fue para los servicios de aca Tengo movimiento A lo mejor y nada mas son dos wey ¿Que haces pendejo? Tronarla wey Treinta metros uno wey Por que andas haciendo lo que hicieron con el corazón de Jorge Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, chinga de su madre En Moral Oh por atrás Me están atacando Está aquí No lo vi Es su pendejo A huevos No lo vi No flugas Siempre No traje No nave No lиком No guele No madre Ah la madre que pedido we Te mamaste wey, ¿por qué nunca le pegaste? Su estrategia fue una estupidez.